El paradigma, la muestra más tremenda de esto es lo de vender una moto, que yo no sé por qué se diga. Si yo me quiero vender la moto, los vendedores de moto, ¿qué hacemos? No es mi caso, pero quiero vender una moto, quiero vender una moto, que me la vendas, que esté bien, que esté buena, que tú te dames un dinero, que a mí me doy un servicio. Pero una moto es un algo maravilloso y se hace bien. Si es un engaño, por supuesto que no. Bien, y prometí ser breve y lo voy a cumplir. Simplemente os quiero, para terminar, os pongo aquí el logotipo de mi gabinete profesional. Si alguien necesita cualquier tipo de ayuda, consejo o lo que sea, o comentario del tipo que sea, pues siempre tenéis mi web www.dribblentejas.com. Estoy localizado, hay una muestra de la que me dedico y, insisto, tanto por algo avistoso como algo profesional, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias por tu buena conferencia, muy bien preparada y nos ha recordado a todos el poder que tienen las palabras y que cierto es, porque igual hacemos bien, sanamos que hacemos daño y muchas veces sin querer. Gracias. Bueno, tenemos que aprender, mucho que aprender. Me has dicho antes que todavía conservas la tarta que te llevaste. Pues mira, aquí tienes la segunda. Pues sí, la última. Sí que hay muchos profesores aquí, ¿eh? Algunos activos y otros que están jubilados. Seguramente que te van a hacer buenas preguntas. Pero antes os voy a recordar quién viene la semana, que viene no, en 15 días. En 15 días tenemos aquí a César Evangelio, que es historiador, abogado, entre otras cosas, muchos lo conocéis. Él nos hablará sobre las curiosidades del arte prehistórico. Eso será dentro de 15 días. Ahora empezaremos con las preguntas. Gracias. Sí, por favor. Hola. Vamos a ver. Empezaré por algo tan ganteal, pero que... Pero ¿qué nos obliga? Cuando habéis dicho por aquí que todos tenemos 15 metros, pues exactamente tengo que descrepar. Porque tú yo no lo tengo por pequeñas razones tecnológicas. No dispongo de que no sea un intermedio en Beridor, y además los locatorios, vamos a entender que había en Beridor, han cerrado casi todos. Y eso lo he usado bastante. ¿Tú tienes pasados? No tiene. No tiene. Vamos a hacerle una pregunta porque ya se me ha hecho pasado. Normalmente, en estas charlas, en estas conferencias, no es que uno pretende enseñar, pero bueno, una parte sí. Pero lo que es seguro es que yo siempre acabo aprendiendo mucho, y no espero menos de esta, ¿eh? Bueno, vamos con la pregunta, ¿sí? La pregunta. La pregunta concreta es, ¿hay alguna manera con el poder de las palabras de convencer a Jomei de que hay ocasiones en las cuales un poquito de vino está bien? ¿De convencer a quién? A Jomei de que beber un poquito de vino está bien. Bueno, vamos a ver. La verdad es que me encantaría tener la oportunidad de sentarte con Jomei, de sacar una botella de vino, de fresarla, y que él decida si bebe o no bebe. ¿Vale? Pero vamos a ver. Claro, aquí se dan razones. Te veo, te lo dejo un poco sacando la pelota del tejado. No sé de qué manera yo convencería a mi madre de que el viernes santo puede comerse un chuletón. No sé cómo lo haría. No lo sé. Seguramente en una situación de que el agua esté ponzoñada o, bueno, tendría que ser de verdadera necesidad porque hay una circunstancia tremenda que pasa por encima de las bondades del vino, que son unas creencias religiosas que, de luego, son respetables, ¿no? Muy bien. Esa es la pregunta mejor. Pero la segunda pregunta, la tercera, y cuando el ambiente de confianza y ese tipo de preguntarte deja de ser ya un cuestionario y se convierte en un intercambio de comunicación, en ese momento es cuando está aflorando la verdad. Están diciendo lo que es sinceramente, lo que de verdad te preocupa. Por eso habría un poco que, como la espuma es excesiva la cerveza. Lo que pasa es que piensan las cosas, lo que verdaderamente le preocupa a uno, a la gente solo le preocupa a generar. No, quiero ser negativista. Solo te van a entender los amigos y el que te quieran, el que quieran, no te entiendes. Claro. La gente solo entiende lo que quiera entender. Claro, lo que te interesa a ti. Lo que te interesa a ti. Lo que te interesa a cada uno. Además, mira, para un poco abundar en lo que tú dices, porque estoy muy de acuerdo, es decir, tú para saber cómo es alguien, no escuches lo que dice. Observa lo que hace. Observa lo que hace. He leído, he leído. Dice, para saber, lee y camina mucho. Exacto. Era del Quijote. Bueno, yo te quería comentar que si Hemingway hace una historia en seis palabras, Julio César la hizo en tres. Sí, sí, sí. Que ya lo sabes, ¿no? Sí, sí. La ha visto dos veces. Sí. Y andando a la campana. Dos, 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 tres, dos palabras. ¿Y cuáles son? El Quijín y el Ritchi y allá va a caerse. A ver. A ver. Más que una pregunta. Es que me ha gustado mucho la reflexión que has hecho. Que no nos damos cuenta del daño que hacemos. Eh... La negociación que has puesto. Cuando criticas a tu hijo, él no deja de amarte. Él deja de amarse a sí mismo. Y es que no nos damos cuenta. A tus hijos, alumnos, lo que sea, ¿no? Es terrible, ¿no? Los adultos, ¿cómo somos? Me ha gustado mucho. Y yo muchas veces no he sido conociente de esto. Me ha salido el corazón. Sí. A lo mejor es tarde. Es que... No, nunca es tarde. Lo que tampoco podemos pretender es clavarlo a la primera. Y decir que cada una de nuestras actuaciones ha sido perfecta a lo largo de nuestra vida. De todo esto hablamos precisamente para darnos cuenta. Pero... Nos decías... Llegaba tu abuela y la gente decía... ¡Ay, qué maldito es grande! Y eso te sienta como una parada. Hoy en día no. Hoy en día es muy peligroso. Porque a mí me da igual. Porque además, lo sé. Que dicen que tienes más gordito, pues que te razo. Pero el problema es que a un niño o a una persona que no lo tiene tan claro. O que está peleando contra esa situación. Le hace como que se pone enferma. Claro. Claro. La señora... No sé cómo te llamas. Pilar. Pilar. Que no sé si pega aquí nada. Pero se me venía a la cabeza. Ya. Las personas importantes tendrán personas como usted. Para ayudarles un poco lo que tienen que decir en un momento, ¿no? Para quedar bien también. Me burro. Y que se me venía a la cabeza el mérito. Lo mal que quedó cuando dijo... Lo siento mucho y no lo volveré a hacer. A mí me parece que se rió el mundo de él. Pero yo no tenía nadie que lo ayudara. Que lo dijera... Lo digas eso que está... Lo... 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 Un consejero te aconseja, pero no lo digan. A mí me dicen 10 y yo digo, o sea, no lo digo. Exacto, exacto. A ver. Una pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer y pedir perdón? Eso es por el ego. Es por el ego. Es por el ego. Y sobre todo cuando... Si chocan dos personas con un ego parecido, eso es irreconciliable. Y si hay una con un ego muy subido y hay una persona humilde, eso suele acabar con un sometimiento que tampoco es justo. Y sin embargo la gente lo que se debería dar cuenta es que cuando uno tienes ese momento de decir, se me dio el pisto, hace un momento, te estrecho la mano y discúlpame. Es que se te quita un peso de encima. Perdona, yo lo he hecho hace tres días. Claro. Muy bien. Y ya está. Y me he sentido maravilloso. Claro, claro, te quitas una cosa de encima. Claro que sí. Y sobre todo lo que es más probable es que si la persona con quien te está disculpando o intentando solucionar algo que has estropeado por la poderosa fuerza de las palabras, es que posiblemente la relación no solamente continúe, sino que mejore. Sí, totalmente. Posiblemente. A ver, ¿el señor cómo te llamas? Miguel. Miguel, ¿cómo cree que nos podemos defender en el futuro, Ricardo, ya, de que nos persuadran de algo que no queremos con la inteligencia artificial? De que nos convenza un diario que va a ser la inteligencia artificial más inteligente que nosotros. Bueno, es difícil saber hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial, pero seguro que llegará a los límites que estás exponiendo tú. No te sé decir, de momento, la inteligencia artificial tiene tantos fallos que todavía es evidente, invisible. Vosotros podéis coger las fotografías que simulan inteligencia artificial, iros a las manos, iros a detalles, y ahí es donde claramente ves que no. Bueno, en cuanto a los textos, para mí, la inteligencia artificial, aquí hubo un momento que los que tengáis a escribir, os vas a tener aquí al pago porque la inteligencia artificial os va a superar. Sin embargo, la inteligencia artificial, igual que el corrector autográfico, igual que este teclado, por encima de la máquina de escribir, por encima de la pluma de la estruz, es una herramienta para mí. La inteligencia artificial, lo que me está dando son clientes. Porque hay gente que te envía textos de inteligencia artificial y son traducidos. Están bien, pero hay giros que no son adecuados, que no son de uso común en español. Entonces, para mí, me da pie acoger a esa persona que me ha enviado ese texto, generado por inteligencia artificial, y le digo, mira, si tú quieres entenderlo en España, tendrás que cambiar la frase de tal, 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 por esta, otro en español. Entonces, dedícate a la inteligencia artificial, pero si tú quieres una inteligencia normal que te revise la inteligencia artificial, aquí me tienes. Y de momento está siendo así, pero es verdad, llegará un día en el que será muy difícil. Creo que al final habrá que hacer lo mismo que hay que hacer ahora, contrastar. Nunca creerte lo primero que eres, buscar en otra fuente. Comprobar si esa noticia que te están dando es actual realmente o es un refrito de hace años. O sea, y precisamente la inteligencia artificial va a ser una herramienta para discernir todo esto. Un profesor no dice a la inteligencia artificial, las tesis doctorales, los trabajos fin de carrera, están perdiendo a que si ya era posible del placio, pues ahora, ahora mucho más. Pero bueno, al final, me decía uno, esto es lo mismo que cuando íbamos a la biblioteca, porque vamos a edición en el pasar, siempre, te ibas tomando, ibas tomando, hasta el final, tú no te estás inventando nada. La forma de saber si un estudiante se merece aprobar esa tesis o ese trabajo fin de grado es sentarse con él, con el trabajo que ha presentado, da igual quién lo haya hecho. Y ponerte con el estudiante a preguntarle a ver si lo conoce y si lo domina. Y si lo conoce y lo domina, da igual la herramienta que haya utilizado para la gente. Pero si ahora ya ocurre, si ahora les el periódico estás desinformado y si lo han hecho están mal informados. A ver, Mariano, que es un profesor activo y además se dedica un poquito, cuando en la escuela de adultos te llevas, te quita hacer una pregunta. Bueno, ha estado muy bien la disertación. Me ha interesado el proceso de búsqueda de información, es decir, lo de preguntar. Y que sean preguntas abiertas para que el otro baje la guardia. Porque si no baja la guardia, difícilmente recabamos lo que buscamos. A veces la baja y no la cerramos. Lo que pasa es que es largo de explicar, pero sí. Y luego ha habido una cosa que me parece que es clara, que es la situación. O sea, no es lo mismo hablar de una persona antes de comer, que después no. Es importante la situación, el estado de sueño, la amistad, la persuasión funciona en un estado de conciencia muy lustro. Y no sé si estás al menos enfadado o estás tú. Si tú dices algo enfadado, el riesgo que corres de pasarte de frenada es más alto que si lo dejas. Además, hay un símil que nos clasifica a las personas en dos grandes grupos. Búhos y Alondras. Alondras son quien es como yo, que es mi mujer también, levantado muy temprano, con mucho frío. Pero claro, al caer la tarde, nuestro primer vacío, y los juegos al revés. Si te enten que hasta las 10, 11, 12 de la mañana no le pidas un rendimiento. Y entonces a las 10, 11, 12 de la noche está en la soledad. Como haya dos compañeros de trabajo que coincidan en esa situación. Estamos hablando de que la situación, a la que tú aludías, va a ser muy difícil de manejar. Muy difícil, porque sobre todo cuando haya encima una jerarquía en la que el búho o el Alondra pueda encima imponer su organio vital, su violín uno al otro. La situación es clara. ¿Y hay personas que es un búho que habla de Alondras a la vez? No, no puede. Vamos a decir. Estoy hablando ahora como abuelo. Como abuelo. Levanta la voz. Qué buen papel de los abuelos, ¿sí? Mejor que el de parte. Y entonces, muchas veces, las costumbres de los niños, estoy hablando de 10, 12, 14 años, se convierten en vicios. Que casi casi los domines. Estoy hablando del juego de los móviles. Que se meten a jugar todos los móviles y parecen que son esclavos de esto. Y es muy difícil, a mi juicio, poder decirle que pare, que tiene que hacer otras cosas, que vamos a divertirnos de otra manera, vamos a bajar el tiempo. Y muchas veces no me resulta nada fácil. Es difícil, pero ahí viene el desafío. Y podemos utilizar esto que estoy diciendo, por ejemplo, las preguntas abiertas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué te gustaría? ¿Con qué podríamos sustituir a esto? Y sin dejarle responder, un día prueba con un tablero de ajedrez. Otro día prueba con un COVID de cuando tú eras joven. Algo, en un momento hay algo que le capta la atención. Mirámoslo a duldes. Pero si conseguimos apartarlo un poquito de aquello, es así. Porque aquí le hay mucho, me daría por satisfecho. Claro, claro, por eso que una pequeña victoria sería muy importante porque el reto es muy difícil. Hay formas de gestionarlo. Yo no soy psicólogo de niños, pero hay formas de que el niño nos diga, oye, ¿qué hacemos? Nos explicamos otro programa de la rusa, ¿qué podemos hacer para que tu estés un rato sin esto? O sea, que me resulta difícil. A veces me resulta imposible no enfalarme. O sea, trato de no enfalarme y decirle alguna alternativa. De todas formas, independientemente de que consigas pequeños avances o no, no siempre vas a hacerse. Perdón, perdón. Que no siempre será así, tendrás 18 o 20 años y verás como llegará un momento en que ese nieto, que ahora está, como vale está todo, considera que esto será una herramienta con la que gana nadie. Sí, puede ser, puede ser. ¿Seguro? Vale, claro. Sí, Esther, a ver, hay tantas cosas aquí, tantas, tantas, pero cuando vas a hablar, lo de los, de la comunicación, el visión receptor, todo esto, y los filtros, qué importantes son los filtros, cuando yo estoy hablando con un tú, entonces puedo tener en cuenta muchas cosas, pero yo me pregunto, ¿y en las redes sociales qué filtros tienen? ¿Qué debo saber yo para interpretar lo que me están comunicando y lo que me están queriendo decir? Bueno, hay códigos básicos, las redes sociales, por ejemplo, escribir con mayúscula es estar gritando, estar levantando la voz, pero hay gente que lo hace sin darse cuenta, y siempre hay que se lo dice, oye, te informo que el uso de iconos, emoticonos, o sea, cualquier cosa que pueda anotar tu mensaje leído y que pueda poner en situación al que lo recibe, o sea, si tú pones, o por ejemplo, hay gente que escriba una cosa y luego pone entre paréntesis, activado modo irónico, o sea, es el desarrollo de tu expresividad a lo mejor que puedas, incluso tú cometes el error, dices algo muy frío que sienta mal a una persona de las redes, ¿vale? y estáis en un foro de discusión, nunca va a ser tarde para que tú le digas, oye, lo que he dicho antes, yo estaba en casa riendo, discúlpame que tú no lo has podido ver, ¿no? y se puede, y se puede, y se puede solucionar, es muy difícil, ahora, como decía antes ella, si el ego me hace arrear para adelante y ponerme cada vez más subido, pues al final te bloquearán. Las redes sociales también tienen por sí unos filtros automáticos, detectan los insultos y te impiden el comentario muchas veces, algunas lo impiden, otras te sugieren que lo revises y lo cambies, y si yo te quiero decir, hijo de puta, y la red no me lo permite, pues pongo tapu, jode, y ya está, altero las sílabas y la gente no entiende, o sea, hay muchos trucos. Es decir, si pese a todo que no sé, no lo sé, no lo voy a hacer, por mucho que la red me lo impida. Sí, y después José. Quería preguntarte si es igual lo que tú haces con la publicidad. Bueno, no exactamente. Ah. Un anuncio publicitario... Es que cuando te la foto... Un anuncio publicitario... A ver, se van fusionando, porque con televisión cada vez de estar más cerca de poder comprar conforme es el anuncio. En las redes sociales, sí que una publicación, y ahí sí que es parte del trabajo que yo hago, sí que te permite directamente entrar a comprar. Esa es la clave del copywriting. O sea, el copywriting es que yo, lo que te estoy contando es para que tú ya, si te interesa, no te vayas de ahí sin entrar, comprar, hacer clic, suscribirte, darle un like, o lo que quieras. Pero no suscitar un deseo, ¿eh? No. No, 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 no. Tiene que haber codificios. Es muy complementario. La publicidad, yo creo que no puede dejar de existir, pero claro, cada vez es más habitual que a través de la intranquilidad de la televisión tú ya puedas comprar ese colegio. Ya, no. Yo quisiera saber que hasta qué punto repercuten las mentiras y los bulos en la información que hoy en día están tan de moda. Bueno, es algo clave. Porque al final, muchas veces, el receptor no está dispuesto, no tiene voluntad de descubrir si la noticia es verdad o es mentira. Es decir, si lo que nos están contando nos gusta, prácticamente nos lo quedamos. Y lo hago propio. Ya estoy tranquilo, estoy convencido. Han dicho que Fulanito es un buen tío. Pero la forma, lo que hacen las personas que, entre comillas, queremos, dentro de lo que nos cuenta, tener esa libertad de pensamiento para opinar es buscar. Hay noticias que te dicen, esto no lo veo. Unas te importan un pedo, pero es buscar otras fuentes. Y buscar otras fuentes, incluso buscar periódicos internacionales. Y al final, de las cinco o cuatro cosas, puedes darte cuenta y decir, vale, Fulanito no es tan bueno, como dicen. Pero bueno, es regular. Tampoco es tan malo como dice el de allá, ¿no? ¿Y la ideología que hoy en día también está tan de moda? Sí, es eso, lo mismo, porque lo estamos y de ojo. 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 Y al final, si el discurso que me detende, que leo, cuadra, con lo que voté el domingo pasado, pues ya estoy, me mola, me lo quedo. Y no me preocupo en saber si es verdad o si es mentira. Por eso no es raro que las formaciones políticas importantes, antes de que salgan los colegios, tienen que dar un cinta por ciento de votos. Pase lo que pase. Hagan lo que hagan. Roben lo que roben. Baten a que maten. Ya, ya. Maribel, ¿querías comentar algo? ¿No? ¿No te haces? ¿Alguna profesora? ¿En muchas? Bueno, yo no soy más, lo veo todo más, yo voy por la calle, lo que veo es gente como yo, con los problemas que han tenido siempre, yo hago, hago, perdona, pero yo me refiero en cuanto a la comunicación, a la comunicación, bueno, yo sabía que es totalmente distópica. Pero fíjate, sin embargo, puede ser porque queremos, porque estamos en la edad de la comunicación. Tenemos herramientas, vehículos, vías y formas de descubrir si esto es verdad o es regular o no soy capaz de saber si es verdad, mentira. A veces no es un problema. Pero como hay mucho, creo que a veces, claro, es lo que dice. Es una dificultad. Precisamente, como hay mucha comunicación, hay más incomunicación. Y lo más preocupante son las ideologías, que eso sí es grave. Las ideologías, lo que en mi sentido común no cabe, que al presidente del gobierno, un presidente del gobierno, se le diga, perro Sánchez, dije, oye, Teresa, cuidado, soy académico, soy académico, no soy de ninguna ideología. Pero vamos, mi sentido común no llega ahí. Es importante que el sentido común no falle. Tony, ¿querías comentar algo? No, es que es eso. A ver, Antonio. Sí, gracias. Vamos a escucharlo. Esto es un poco anécdota. Yo he visto ahí comunicación entre personas. Pero es que a mí, últimamente, estoy un poco mosca porque no podía ver un partido de fútbol y conéctese por WhatsApp, por Internet, por... Hablaba. No puedo ver, no tengo acceso, no sé cuánto. Y constantemente la respuesta era, no le entiendo, dígalo con otras palabras. Claro, en una máquina. Y vamos, es un poco anécdota, pero es que... Es una máquina que, afortunadamente, no funciona todavía como un celular, ¿no? Afortunadamente. Sí, creo que es afortunadamente porque nos permite la respuesta de cuándo dejarse de una persona o cuándo no. Y es importante. Todos queremos que no... Yo, no sé escuchar... La parte principal de mi trabajo me dedico a formar comerciales, departamentos comerciales. EF de venta, EF de venta, EF de ventas. Porque es una idea que por mucho copyrighting, por mucho inteligencia artificial, por mucha publicidad televisión, hay situaciones que al final tienen que sentarse dos personas a una mesa, a discutirlo, a tratarlo de que no se escape un detalle. Porque son importantísimas. En el reino de los notarios, de los registradores, es un poco parecido, aunque no todos tenemos acceso. Pero lo que yo me dedico es que cualquier ser humano que sea capaz de comunicarse adecuadamente con un ser humano y que tenga algo digno de ser ofrecido, no le falta dinero nunca. Pero hace falta eso, cercarse a las personas a la mesa. ¿Cuál es bueno? La última y nos marchamos. No, la última y nos marchamos. Yo creo que en las redes, últimamente, lo que hay es muchas faltas de ortografía. La gente de la mar y se entiende nada. Si hay una falta en la coma, se entiende todo lo contrario. La gente se siente alucida, pero porque no se sabe bien, es por cierto. Pero mira, eso vale para que todo ese tipo de personas, si están jugando, no te importan. Si no, pues tenemos que hacer que sea algo, porque no nos afecte. Y si hay gente que está compitiendo por un puesto de trabajo, por hacer un cliente, bueno, nos viene bien, están automáticamente descartados. Ellos bien, se descartan. Muy bien. Pues nada, si es cortita, la cosa. Paso, 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 paso. Mira, la entidad de la actividad. Hay que empezar a ver, pero a mí parece muy bien que se coja la entidad de la actividad y se haga la siguiente pregunta. ¿Es posible que todos tengamos trabajo bien remunerado? Y si está bien alimentada, apuesto a una otra sección, a que van a responder que no. Pero ¿qué confía en esto? Que todos tengamos un trabajo bien remunerado. Yo creo que todos tenemos el derecho a un trabajo remunerado. Aquí la clave está, todos nos estamos esforzando igual, todos nos estamos formando igual, todos nos estamos poniendo a las miembros igual, entonces a partir de que no todos estamos enfocando esa aspiración de un trabajo muy remunerado igualmente, pues es muy lógico que al final no todo el mundo tenga, ojalá todo el mundo fuera un buen profesional en cada una de sus familias. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.